Nada más a mí se me ocurre. Deja el teléfono arriba de la mesa con mi esposo en la casa. Mi esposo dejó el teléfono. Mi amor, ¿por qué fue? No, nada mi amor, sino que vino a buscar el teléfono. Venía cansado. Sí, pero, 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 o sea, ¿te van a llamar o una llamada importante que tú...? No, 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 ya está cargado 100%. Eh, me lo voy a llevar. Sí, discúlpame que lo dejé. Ouch, sí, está bien, pero, o sea, cógelo con calma. Tú estás como muy estresado. No, no, yo estresado porque, mi amor, es el teléfono, es importante, lo dejé. Sí, pero aquí en la casa no le va a pasar nada, o sea, aquí no entra nadie que no se amó nosotros. Es mejor cuidarse, no sé, me... Eh... Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Está bien, está bien, yo entiendo. ¿Pero tú entiendes? Sí. Sí, que es algo importante, sí, porque uno puede alguna vez recibir llamadas importantes, que es uno mismo que tiene que coger las llamadas de, 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 importantes. Sí, déjame yo llámame entonces mi teléfono, mi amor. Sí, anda al paso, que te puede caer por ahí, lastimarte. Bueno, cuídate. Sí. Sí. De la que me salve, dios mío. Aprende, Niki, aprende. De la sociedad tan idiota, porque ya esto te van a descubrir. Niki, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te veo a ti como rara. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás acomodida? Yo estoy pensando. Niki, está como raro. ¿Niki? Sí, ese tipo. ¿Y es raro por qué? Ese tipo está haciendo cosas de una gente que no es normal. Ese tipo como que se está volviendo loco. ¿A qué tú te refieres con eso? Ahorita, yo estaba cociendo una pasta que estaba arriba de la mesa, y yo vi su teléfono. ¿Tuviste su teléfono? O sea, no, no le revisé su teléfono, obviamente que él no hace una falta de respeto. Ok. Y yo toqué su teléfono, y yo no sé dónde él apareció, pero apareció como flash. Y ahí, y hasta tumbó el teléfono para quitarmelo, y me dio un brazo. Puede que tuviera una llamada importante. ¿Tú sabes que el jefe de él lo llama mucho? Sí. Sí, Rosemary. Pero no hay necesidad de él venir así, como tan histérico así, por ese teléfono. ¿Tú sabes que Niki su trabajo es muy importante para él y no lo quiere perder? ¿Tú sabes que el sustento de ustedes se me arredó la lengua? No. No, no. Algo está pasando ahí. ¿Y qué va a estar pasando si Niki no tiene tiempo para hacer absolutamente nada? ¿Qué tú crees que te está haciendo una sorpresa? El que no es romántico. No, sorpresa no. Algo peor. ¿Qué? No sé. Puede que esté con alguien. No, 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 no lo creo, no. Pues yo sí lo creo. ¿Tú tengo un error? ¿Por qué? Tú tengo un error. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así de la nada va a salir él? Él ni tan siquiera estaba aquí en la casa y vino todo agitado, yo no entiendo. Lorena, yo creo como que tú te estás yendo por la vía equivocada. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Y Niki cómo? ¿Con quién? Niki para que trabaje con el delantero. ¿En serio? Sí. Lo más seguro, como te dije, estaba esperando una llamada importante. Niki me está pegando los cuernos porque yo no soy loca. Tú te exagerando. Eso no es de una vaina normal. Estás exagerando. Lorena, mira, relájate porque no quiero que dañes tu matrimonio por estar con tus celos tóxicos. Tóxicos. Eso no es normal. Celos. Porque es solamente que se le quedó el teléfono y vino rápido para que no se le haga tarde en su trabajo. Sí, está bien. Yo voy a investigar. Te digo, Niki no te estás haciendo infiel. No veo. Sí. No me estás haciendo infiel. Vamos a ver. Espérate, relájate. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de diferente hoy? Que Lorena está sospechando que hay algo, que tú tienes algo con una mujer. Y yo tengo miedo de que ella se dé cuenta que sea yo. ¿Ella no sospecha que es contigo? No, obvio que no. No, tranquilo, que no pasa nada. Dime, Niki, ¿qué pasa por tu mente cuando tú dejas el teléfono en una casa? Ah. ¿Tú sabes las conversaciones que hay entre nosotros dos en ese teléfono? Pero llega tarde el trabajo. Tú tienes que bajar todo de... Llega tarde el trabajo por esa razón. Porque iba volando para la casa de un nuevo buscante el teléfono. Y se me había olvidado borrar la conversación. No, de verdad, por mi mente no pasa que Lorena se dé cuenta de lo que hay entre nosotros. Porque tú conoces el temperamento de Lorena. Sí. Lorena se da cuenta y mira, mira, a mí hay que agarrarme y confesar. Sí, el episodio que sea así. No, vamos a buscar otra forma de reunirnos. Lo que tratamos, te vamos a tratar de hacer es de reunirnos menos. Solamente cuando contemos con ella y ya. Pero tratemos de cuidar porque las palabras, las palabras se escuchan. Sí, verdad, que los vecinos viven por aquí. Hay vecinos, hay vecinos. Sí, pero no están ahí en ninguna de las casas ahora. ¿Qué sabes tú si hay ahí a Lorena al costado? Nada. Yo vamos para mi casa para que ya no vayan porque ya no sospecho. Sí, sí, vamos. Yo voy a decir como que te encontré en el camino y que la voy a visitar a ella. Exactamente. Porque ya no se puede dar cuenta. Exactamente. Yo le tengo terror a Lorena. No, muchachos. Lorena no es fácil. Y ya no es tonta, ya está sospechando por eso porque ya no es tonta. Ya hemos ido a la muy inteligente. Y me gustaría tener un activo, pero no me dé ciertas cosas. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que le vamos a decir que no encontramos el camino? No, que yo iba para su casa y no guardamos el camino que tuve unido al trabajo ya. ¿Así tan fácil? Es que no había inteligente. Sí, pero así tan fácil, ¿no? Sí. Bueno, nos encontramos en la puerta. Sí, ya nos vayan. ¿Cuánto tiempo ven acá? Ay, Dios, pero tú sí eres. Vamos a entrar diciendo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, ¿cuánto tiempo? Ay, lo calón. ¿Cómo? El lindo dejó el teléfono. Ay, qué rareza. ¿Qué es la notificación? Juan, el mecánico. Lo quisiera saber que es mecánico. Si él ni tiene motor, ni tiene una burra que manejar. Vamos a ver la contraseña. La fecha de él y yo a lo mejor puse. La fecha. El cumpleaños de su hermana, la más pequeña, obvio. La fecha del demo. Qué inteligente tú eres. Tú eres muy inteligente. Entra en WhatsApp. Entra en WhatsApp. Qué raro que Juan, el mecánico, tenga la misma foto de perfil que tiene mi amiga. Las conversaciones. Las conversaciones son de muchísimo tiempo también. Hay muchas conversaciones de muchísimo tiempo. Porque parece que yo hablo más por llamada que por chávez. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Ay, Lore. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te vine a visitar, mi hija. Ay, hola, Juan, el mecánico. Cariño. Mi amor, ¿qué haces con mi teléfono? Ay, tío. No lo puedo dejar. Sí, se te quedó el teléfono. Juan, el mecánico. Encontré el mensaje de Juan, el mecánico. ¿Quién será Juan, el mecánico? Ajá. ¿Quién será? Juan, el mecánico, obviamente. El mecánico del amigo mío. Ah, sí. Y yo quisiera saber por qué tú tienes el número del mecánico. Digo, si tú no tienes una burra que manejar. Mi amor, ¿es el número del amigo mío? Sí. Qué raro, porque tiene la foto de perfil de mi amiguita aquí. Ajá. Tú tienes algo con el mecánico, ¿no? Sí, el mecánico y yo somos novios. Ay, amiga, pero el mecánico tiene su mujer y cuatro hijos. Sí, no importa, yo me metí en su relación. Ay, pero tú eres como una zarosa que tú eres. Vas a seguir con la mentira. Vas a seguir. Yo no entiendo. Pero todo tiene explicación. Y es de verdad que tú pensabas que yo era tan estúpida como para no darme cuenta de que tú estabas con esta arrastrada. Y tú, con tu carita de lleno, ¡ay, mi mejor! ¡Cállate! Mi mejor amiga, que yo, que yo, que yo. Tú eres una traidora, tú. Tú, tú, tú no sabes lo que es tener lealtad. Tú, tú no sabes lo que es tener lealtad. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer? No, no, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Tú. Tú. Tú vas a coger tu mutete que tú tienes en mi casa y te vas a ir con ella. ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Que un pie no lo ponerte en mi casa, buen fresco! Y tenga su teléfono. Tenga su teléfono. Que no quiero nada suyo. Y la ropa la me espera ahí. Porque tampoco va a entrar para mi casa. ¡Buen fresco!